La Cruz Roja se enfrenta a un nuevo problema. Después de dar a conocer que se perdían recursos al atender los llamados falsos, ahora también acuden a llamados de sospecha de enfermedad, cuyos pacientes se niegan a ser trasladados. El motivo, en ocasiones, es el temor a morir solo dentro de un hospital. Ahorita estamos teniendo un problema muy serio, que mucha gente no quiere ser trasladada. Como que les da miedo subirse o que la traslademos o la llevemos al hospital, porque la subimos en una ambulancia que trae una cápsula especial y va la persona dentro de la cápsula y no permitimos que vaya ningún familiar. Tuvimos un caso de una persona, de un masculino de 35 años de edad, que ya tenía creo que 4 o 5 días con problemas y su esposa le decía a ve y atiéndete, no quiso ir a checarse. Y cuando llegamos, inclusive, perdón, iba un médico de aquí de nosotros que lo conocía, lo conocía la persona y cuando llegamos ya no tenía signo vital. José Luis Osegueda, comandante de la Cruz Roja en Cajeme, da a conocer que hasta ahora son 56 llamados con motivos de COVID-19 los que se han atendido. De estos, 20 han resultado casos positivos. 15 aproximadamente se han negado al traslado y unos 10 anulan el llamado una vez que se les explica el protocolo. El motivo es el temor a estar en el hospital. Incluso prefieren morir en casa. Pasar la enfermedad en casa, o cuando ya saben que están contagiados, prefieren que la gente muera en casa o morir en casa. Lara Aragón, Meganoticias.